Fortalecer la cadena cinética inferior. Piernas y glúteos es muy importante para nuestro cuerpo, así se podrán evitar lesiones y aumentar masa muscular. Hoy conoceremos una serie de ejercicios para que desde casa o con la ayuda de un entrenador fortalezcamos estos músculos de nuestro cuerpo. El día de hoy les voy a mostrar una rutina de glúteo y aductores de cadera. Entonces, inicialmente debemos de hacer una activación o movilidad articular para poder activar el glúteo y evitar lesiones. Recuerden que la activación, vamos a hacer cada ejercicio, lo vamos a hacer de 10 a 20 segundos. Primer ejercicio que vamos a hacer de movilidad articular, vamos a hacer con los pies, se llama extensión del glúteo. El segundo, vamos a hacer rotación de cadera. Y el tercero, vamos a hacer una extensión de cadera. Listo, para que activemos y ya el cuerpo se prepara para hacer la rutina como tal. El primer ejercicio para glúteo, vamos a hacer empuje de cadera. El segundo, vamos a hacer abducción de cadera con una banda. El tercero, vamos a hacer pata de glúteo. El cuarto, hacemos zancada. Y nuestro quinto y último ejercicio, hacemos pata de glúteo lateral y atrás, con una banda elástica. Todos estos ejercicios los vamos a hacer. Cuatro series de 12 repeticiones, de 12 a 15. Ya dependiendo pues como la intensidad o si ustedes en la casa están enseñados a entrenar, ya ustedes hacen un poquito más para que se exijan. Si están apenas iniciando o principiantes, lo van a hacer cuatro de 12. Listo, no se les olvide que es muy importante la hidratación. Y hacerlo cuidadosamente para que no se vayan a lesionar. Y les hago la invitación a Corporify para que nos visiten y se den la oportunidad de entrenar con nosotros. Muchas gracias.